Siempre que es el en vivo me esconde. Pues no, ahora sí va a salir. Le entra el rancherismo. Le entra el rancherismo. Le entra el rancherismo. ¡Hola, mundo! ¡Muy buen día, mundo! Tanto tiempo sin pasar por estos laredos a saludar. ¡Hola, Lulu! Ando aquí de presumidísima con alguien que ustedes conocen y quieren mucho. ¡Arturito! ¡Hola, hola! Buena tarde a todos. Arturito es una persona muy cercana a nosotros y hace años no coincidíamos en un llamado. Así es. También hace años no coincidíamos en un llamado antes de que se vaya a la ranchera con Mimi. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay, te están viendo sin cubrebocas! ¡Ay, esto soy yo sin cubrebocas! Ella, ella, ¿se acuerdan de ella con el cubrebocas en su pedo chino? Es la misma. Pero sin... ¡Ah! Ya la reconocieron. Por fin volver a una producción donde ya en el exterior uno puede estar sin cubrebocas. Te manda saludos, Lili. ¿Te acuerdas de Lili? Lili, por supuesto que me acuerdo de Lili. Un besote a Lili, por favor. Hasta Guadalajara, creo. Hasta Guadalajara. Hasta Utlán, Jalisco. Sí. Y pues nada, andamos aquí de presumidos en el llamado de vencer con nuestro maestro Fernando Nesne. ¡Hola! ¡Qué calorón hace aquí en la locación! Cuéntame, ¿esta locación de qué familia es? Esta locación pertenece a las cuatro familias. La familia de Esther, la familia de Julia, la familia de Margarita y la familia de Celeste. O sea, pueblo chico, infierno grande. Así es, así es. Esta es nuestra locación principal, por así decirlo. ¡Fueblo! Y aquí va a suceder mucho en esta nueva entrega de vencer. Está muy, muy bonita la historia. Lo poquito que sé, me llama muchísimo la atención, va a estar llena de sentimientos. Así es. Veo que va a haber mucho sentimiento. Y ahorita estábamos conociendo a la chaviza. A la chaviza talentosa, que ya se está forjando con experiencia. Yo también, infonovelas, mi querido Gil también, voy a presentar acá. Los tres actúan, ¿verdad? Sí, así es. Los vamos a invadirles. Chicos, chicos. ¡Están en vivo! Chicos, están en un en vivo. ¡Hola! 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 Quiero mostrarle a todos a la chaviza. A la chaviza. A la familia de la novela. ¿Qué edad tienen? A ver, en orden. ¿En la vida real? Yo tengo 17. Yo tengo 3 en la vida real y Rayo cumple 15 en la novela. Yo tengo 18, Arad y Robin tiene 16. Ok. Y yo, Nicole Reyes, tengo 20 y en la novela tengo 16. ¡Oh, my God! ¡Qué onda con lo tragaños que son! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Primer proyecto para... Para mí. Para ti. ¡Para mí! ¡Qué bonita manera de empezar! ¡Vaya que sí! ¡Qué bendecido eres! Porque lo que bien se aprende no se olvida. Sí, sí. Y te está tocando una gran cátedra. Creo que nos lo puedes decir. Eso sí. Ya tienes experiencia. Que en vencer no coincidimos con Perroni, pero bueno, ya nos tocará. ¿Y cuánto tiempo llevan? ¿Cuatro semanas? Este es nuestro día... Sí, cuatro semanas porque nos vamos a ir a abrir. ¡Qué maravilla! Y van hasta agosto. Así es. Bueno, véanle su carita cada uno sin ojeras, frescos. Compartiendo todos en el mismo camper, sin calor con la puerta abierta que les pasa. Los quiero ver en cinco meses igual de contentos. Muchas gracias. Sin ojeras. Eso, eso. Por mucho stinker, stinker. Pero sobre todo siendo equipo. Sí. Que eso es lo que más se proyecta en pantalla. Sí. Bueno. Nos divertimos muchísimo a la pandilla. Ah, pandilla y todo. Oigan, ¿y cantan? Sí. Eso, quería escuchar. ¡Qué maravilla! Cantamos, tictos, bailamos, creamos contenido de todo. Todo, un poco. Nos divertimos. Bueno, no, los de redes deben de estar felices con ustedes. Sí, sí. Sí, sí. Cada vez que me pedían un tiktoker así de, ajá. ¡Vemos! Pero ustedes sí, hagan, hagan. Muy bien. Gracias. Pues los quería presumir de este lado. Gracias. Les deseo mucha, 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 mucha mierda. Gracias. Esta es la chaviza. ¡Qué talento de muchachos! Estas nuevas generaciones vienen con todo. La verdad es que a mí siempre me ha dado gusto cuando una persona que ya lleva mucho tiempo en el medio y de pronto llegan nuevas generaciones, recibirlos con amor. No con tanto regaño o de pronto exigencias o como, ay, esta chaviza no sabe nada, entonces. La verdad es que muchas veces aprendemos más de ellos. Ay, querida, ya te dejaron a ti con esto. No, me voy a una sombra. Yo te la gano. Pero bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era la de Alejandra Guzmán? La de Alejandra Guzmán. ¿Cómo? La que cantábamos. ¿Cuál de todas? Man, acuérdate cómo cantábamos. Ay, siempre cantamos. La de la Guzmán. La de la Guzmán. Bueno, al rato lo voy a poner y vamos a recordar los viejos tiempos. Ok. Porque ni yo me acuerdo de cómo iba la canción y gracias a ti la conocí. Gracias, caballero. Nadie le da. Nunca cambies. Oh, my God, acaba de llegar una primerísima actriz. Hola, Nadie. Hola. De verte. Igualmente, queridísima. ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Cómo vas a estar aquí? Nada más vengo a darles la estafeta. Ay, qué bonito. Paso la estafeta y me voy. Y me retacho. Wow, no sabes qué bonito verte. Sí, igualmente. Te estoy haciendo un en vivo, así. Así. Sí. Ah, aviso, porque espérenme tantito. ¿Sigues ahí? Sí, ahí estamos. Es que no quiero ser invasiva, pero aquí habemos muchos recuerdos. Sí. Sí, qué padre. Esa novela, qué belleza, y ahorita la están volviendo a transmitir para que la vean. Sí. Y qué bonitos recuerdos. ¿Verdad? Qué hermosa. Qué bonita Mérida. Qué bonito verte. Igual, tú, qué hermosa siempre. Las admiro y deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Igual. Igual, estés muy bien. Gracias, mi querida. Yo también. Ojalá coincidamos. Sí. Me encantaría, ya me urge. Sí, ¿no? Sí. Va. Ajuntas. Gracias, Mayla. Y luego me la pasas. Sí, se la mandas. ¿Ya acabaste o vas a ir a hacer? No, voy todavía. Todavía no he grabado, pero es una cosita ya. Padrísimo. Qué bueno. Pero sigues. Acá seguimos, acá seguimos, pero se conectaron hasta más. Buen mío. Hola. Sí, sí, sí. Se conectaron hasta más personas. Pero hoy no está Dalí Cepeda. O sea, aquí estuvimos juntos en Mérida casi un año, ¿no? Alexis Ayala. Alexis Cepeda. ¿A quién más tienes acá? Está Mayino. Mayino estaba. Pero había alguien más. Ay, ¿quién será? A ver si luego me acuerdo. Sí, qué lindo. Pues ya hay que coincidir, que se nos haga. Sí. ¿Bien y tú? Sí, bien. Qué bueno, qué gusto. Me voy a mi camino. Sí, a refrescar, a refrescar. Gracias por nada, May. Disculpen, pero es que no todos los días uno se encuentra a Nailea y la verdad es que la extrañaba mucho. Nada más la veo en Instagram y tengo muchas ganas de volver a coincidir con ella porque es excelente compañera y de esos pedazos de actriz que te dejan una cátedra, sin duda, sin duda. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué más quieren saber? Igualitas, abismo de pasión. Ay, gracias. Algo quieren. Ay, qué lindos mensajes estoy leyendo. Muchas gracias. Algo pusiste en el canceler. ¿Y quieres ir con alguien? Les llegamos de sorpresa. Tengo Ariadne. A Ari. Sí. Le caemos a Ariadne. Vamos a caer. Órale. Ay, ¿dónde pasaste? No sé, me recargué en la camper. Ay, es que me manché, chavos. Yo te veía, yo dije. ¿Qué es? Dije, Moreto no está tocando. ¿Ya me va? Ya, Mimi. Gracias, Mimi. Vamos a caerle a Ariadne. Vente acá. Tin, 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 tin. A ver si está desocupada, ¿por qué? Porque están bien muchos llamados y luego están cansados. Con toda normalidad. Eh, Lenny, te lo mando, mi amor. Ari, ¿te quieren visitar? Hola, estafeta. Estoy en vivo. Ari, gracias por avisarme. Entonces ya no podemos seguir contando tantas cosas. No, 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 resérvense para después. Aquí está mi estafeta hermosa. Oye, a medio hacer, pero aquí está. A medio hacer, pero entero. Eso que ni qué. Ay, qué gusto ver. Igual, Lenny, Ari, ya te extrañamos mucho por acá. Lenny, mamá, ya. Es bueno tenerte de vuelta en casa. Gracias a todos a todo este mundo. Que te diviertas mucho. Gracias. Que sea una gran historia. Vencer trae cosas bellas. Ya estoy en eso. Me alegro, me alegro, me alegro. Cuando veas lo que provocas en la gente con esta saga es muy reconfortante. Sí, tantos mensajes positivos. Yo quiero decir algo. A ver, dinos, dinos, Arthur, por favor. Yo quiero decir algo público de ambas. Me vino a la mente un recuerdo de mi primer telenovela en la empresa, que fue de muchachitas como tú, Margarita y Leticia. Jesus, ahora sí, guerra de coreografías. Esas fiestas eternas, esas fiestas eternas. Qué bien la pasamos. Oh, my God. Esos tiempos ya nadie se acuerda. Gracias, era eso. Gracias, Ari. Adiós. No les cierres porque se le... Muchachitas como tú. Ya sé... Catorce. Catorce años. Ahorita estaba recordando de hace 20 años. Claro, Rabanitos Verdes. 20 años han pasado. Voy a cumplir 34. Y yo terminé ese proyecto a los 14. Qué impresión. Artur, ¿tú crees que ya empleo? Porque odio ver a Artur así, cargando la sombrilla. No lo sé por... No, sigue igual, sigue igual. Bueno, pero... ¿Quieres que le deje abierto? Dejemos abierto y deja de cargar eso, por favor. Ya, ese sí se detiene, mira. Ahí está. Bien, parece seguro. Bueno, pasamos rápido con Ari porque bien vieron que se está preparando. Y la verdad es que mi compañera, además de ser actriz, es mamá, es mujer, es esposa. Y además viene a sus llamados y tiene que estar lista y preciosa. Así que vamos a dejarla en Pash. Dice Lili que te conoció también cargando una sombrilla. Es que no hay nadie más caballeroso en este mundo mundial. Arturito hace magia. Nos hace sentir súper especiales siempre. Aunque a veces sea a la distancia, pero ahí está presente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahora es cuando. Porque me voy a ir en cinco, en cuatro, en tres, en dos. Ya me voy. Feliz de estar en el set, en este proyecto tan bonito. Ser parte de una estafeta de compañeras, de historias. Y que la disfruten muchísimo. Me preguntan con quién voy a grabar. No les puedo contar. Ay, yo que tanto decía que hagan preguntas. ¿Costó volver a la realidad después de un mes de vacío? Muchísimo. Yo sigo allá, sigo allá. Tengo un pie allá y uno aquí. Por el cambio de horario, nada más. Sí. Pero bueno. No sé si hago un en vivo más tarde. No lo sé. Pero si puedo, lo hago. Y si no, pues nada. Les mando muchos besos. Y hasta pronto. Adiós.